Agencias Guay presenta Tres sicarios son detenidos en el lado del asesinato a balazos de un subinspector de la Policía Nacional Civil en un acto de represalia por negarse a pagar la extorsión en la colonia Villalobos, zona 12. Además de la R y la 2, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti también era conocida como la reina de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Así revela una audiencia hoy. Una investigación de noticiero Guatevisión pone al descubierto la red de empresas que estaba al servicio del ex ministro de Energía y Minas del gobierno patriota Arikarchila para lavar el dinero proveniente de soboros. ¿Era una reunión secreta para planear el control del Tribunal Supremo Electoral como lo afirma un periódico digital o una simple reunión pública como lo dicen los diputados? La Comisión Parlamentaria de Asuntos Electorales está bajo graves sospechas. El velerista nacional Jason Hess se adjudicó el subcampeonato en Hobbycat el fin de semana en México. Además la Federación Internacional de Atletismo mantiene la suspensión sobre Rusia en eventos internacionales. Tengo la plena certeza de que la dictadura va a caer. La oposición lamenta la polémica elección de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, mientras que sectores legales al gobierno de Nicolás Maduro festejan. En Sin Filtro hablaremos de la propuesta de la Comisión de Asuntos Electorales, en donde algunos diputados pretenden controlar al Tribunal Supremo Electoral. Nos visita en el set el presidente de la comisión, el diputado Oscar Argueta. Participe con la etiqueta SF Controles TSE. Noticiero Guatevisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay presentó Hola, buenas noches, bienvenidos a las noticias de este último día de julio, María Luisa. Así es, pero el primero de la semana y lo importante es que usted está con nosotros para que podamos informarle. Wendy, nuevo 4x32, beef or chicken, 4 productos por 32 quetzales. Y así damos inicio a las noticias de este día. Por negarse a pagar un mes de extorsión de un negocio en Villalobos, fue asesinado un agente de la PNC. Según testigos, tres pandilleros que portaban armas de fuego se salvaron de ser linchados. La propia policía rescató a los delincuentes. Esta es la foto del agente de la Policía Nacional Civil, Hélder Alexander Herrera Díaz, quien fuera asesinado por estos tres pandilleros del barrio 18. La Policía Nacional Civil les dio persecución a los pandilleros que quisieron escapar por las cuadras y avenidas de Villalobos. Los datos que brindó el Ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil indican que el subinspector asesinado estuvo en el combate al crimen organizado del caso de la masacre en la finca Los Cocos realizada por el grupo de narcotraficantes Los Zetas. Casos de personas descuartizadas en Chimaltenango, caso de Francisco Palomo y caso de Facundo Cabral. El agente policíaco tenía varios años de brindar seguridad dentro de las cuadras y avenidas de Ciudad Capital. Por una Guatemala en Paz, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. La Policía Nacional Civil lamenta haber perdido a uno de los investigadores más valiosos de la institución a quien califican como una persona entregada. Y apasionada por su trabajo. Hélder Alexander Herrera Díaz, con 37 años de edad y 15 años de servicio en la Policía Nacional Civil, se dedicaba a la investigación criminal de delitos contra la vida desde hace nueve años. En este lugar llevó importantes y emblemáticos casos que lo pusieron en la mira de estructuras criminales. Destacan los casos de la masacre de Los Cocos en Petén, a cargo del sanguinario cartel de narcotráfico Los Zetas. El asesinato del abogado Francisco Palomo, la abogada Lea de León, entre otros. Es uno de nuestros mejores investigadores que tenemos en este departamento y que es muy significante que ya no esté con nosotros. Pero esto nos impulsa aún más a seguir adelante. Nada nos va a detener. De momento existen tres capturas en flagrancia, pero los investigadores señalan que aún deben dar con los autores intelectuales de Herrera Díaz, a quien también el Ministerio Público externó consternación por el asesinato. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y José Gutiérrez. Los hechos armados de las últimas horas que se han registrado en la zona 11 dejaron siete muertos y seis personas heridas de bala, quienes permanecen hospitalizados con pronósticos reservados. La PNC incrementó la seguridad en buses y paradas de buses también para evitar nuevos hechos de violencia. La primera línea de investigación de las fuerzas de seguridad destaca que los hechos de sangre se deben a la lucha entre bandas rivales dedicadas a cometer hechos violentos. Los dos ataques han sido planificados por pandillas orquestadas por motoristas que se trasladan con fusiles AK-47 y M-16. La guerra surge porque los pandilleros del barrio 18 han tenido pérdidas en extorsiones que son cobradas por los vendedores de dulces y golosinas. Las fuerzas de seguridad tienen en su poder ya algunas escuchas telefónicas donde los pandilleros han dado la orden a sicarios en la calle para que realicen los ataques en contra de aquellos vendedores que se están metiendo en su negocio en el cobro de asaltos a los pilotos y usuarios de buses. Dentro de las investigaciones de las fuerzas del orden destaca que los vendedores de dulces en su mayoría son ex-integrantes de pandillas que muchas veces cobran extorsiones. Además de la R y la 2, Roxana Valdetti era llamada la reina. Regresamos en breve. Gracias. Gracias. Gracias.